¿Qué tal mi gente? Estamos aquí en un nuevo video más y en esta ocasión vamos a ver la diferencia entre denim y jean. Acompáñanos. Bueno amigos, aquí tenemos un pantalón... ¿Cómo creen ustedes? ¿Denim o jean? O lo otro, aquí tenemos una blusa. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es? ¿Denim o jean? Primeramente vamos a definir el término denim. Primeramente denim es el tejido compuesto en su mayor parte de algodón y teñido en base al tinte extraído de la plantita llamado índigo veratictoria. Acá abajo les voy a dejar el nombre de la plantita porque no sé muy bien si la pronuncié, pero ahí les voy a dejar. En conclusión, aquí tenemos lo que es la telita denim. Como le ven aquí, está teñida en base al tinte de la plantita. Bueno, como ven este tiene un tinte oscuro. Y bueno, también hay otros tonos más de oscuro. Dependiendo esa escala de oscuro, lo denominan índigo. Como ven aquí tenemos también una blusita que le hemos confeccionado en base a esta telita. Como ven, tenemos aquí. Está todo arrugada porque de aquí se le va a dar los diferentes procesos de lavandería. Bueno, para que se considere una tela denim, según los estándares de la lavandería que nosotros vamos, debe tener un porcentaje por lo mínimo de 80% de algodón. Los diferentes fabricantes a veces el porcentaje restante le combinan con otros materiales como es el caso del elastano, que en otras palabras sería el licra. Entonces, ahí podemos tener un denim stretch. Y también hay el otro material que le combinan que se llama el tencel, que también es un material que le ayuda a dar un brillo a la tela. También es el otro material que generalmente también le combinan que es el poliéster, que también les ayuda para que le puedan dar los diferentes procesos o dependiendo la necesidad que tenga cada prenda. Otro dato importante del denim es que la mayor parte lo miden en onzas. O sea, vamos a tener diferentes pesos del denim. Por ejemplo, en este caso nosotros fabricamos blusitas. Nosotros ocupamos un denim de 5 a 7 onzas, pero generalmente para los pantalones que ya son más gruesitos, entonces ocupan denims de 10 onzas en adelante. Entonces, ahí dependiendo la necesidad del fabricante. Otro dato también que les puedo dar del denim es que para su confección utilizan lo que son hilos especiales, que en este caso son en su gran parte de poliéster y son extremadamente resistentes porque van a un proceso de lavandería. Antes de continuar este video, si tienes alguna duda puedes dejarme en los comentarios y si te está ayudando esta información no olvides suscribirte. Continuamos con el video. Como ven amigos, aquí tenemos una telita sin ningún proceso de lavandería. Y luego que se le da un proceso de lavandería, las prenditas quedan así. Como ven, aquí se le ha dado uno de los muchos procesos que le dan allá en la lavandería, que son varios. Como ven aquí, el tono es muy diferente. Entonces, como ven acá también, acá le han dado otro tipo de proceso. Como ven amigos, entonces ahí ya va a depender de la imaginación del diseñador para realizar los procesos de lavandería con el denim. Como ven amigos, aquí tenemos unas telitas denim ya dadas un proceso de lavandería porque los fabricantes lo hicieron así para que nos ahorremos el proceso de lavandería. Pero acá sí tenemos la tela sin proceso de lavandería. Como les mostraba anteriormente, la prenda tenemos aquí, así. A esta prenda se le da el proceso de lavandería para que se obtenga los diferentes tonos. Finalmente tenemos el término jean. Jean se refiere prácticamente a un pantalón confeccionado con una tela denim. Entonces amigos, no vayamos a confundir la palabra jean en mencionar prendas como por ejemplo blusa jean. Porque estaríamos diciendo blusa pantalón. No amigos, tenemos que decir blusa denim. Y para finalizar este video amigos, el mundo del denim es un mundo muy grande, muy fantástico que implica muchos términos. Aquí en este video hemos visto unos pocos de los tantos. Por ejemplo, no hemos visto el término de encogimientos que también es muy importante a la época de lavandería. Que lo estaremos posteriormente. Si Dios mediante lo quiere, lo veremos en otros videos. No olviden suscribirse amigos y sigamos aprendiendo en este mundo grandioso de la confección. Hasta pronto amigos.